Aplausos 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 Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname